qué tal amigas y amigos hoy nos encontramos en el centro de la capital mundial las carnitas quiroga michoacán donde a diario es una feria permanente ven visita quiroga un pueblo lleno de magia de tradición como ven hay mucha gente, muchos turistas visitando este municipio nos encontramos en el mercado donde podrán encontrar infinidad de artesanías hechas a mano con la magia de las y de los quiroenses es una feria permanente aquí en el municipio de quiroga para mis dudas las barteras tradicionales infinidad de turistas acuden a visitar nuestro municipio es la tierra donde yo nací mi bendito michoacán este canto es para ti mi bonito michoacán tierra santa que me bautizó tierra buena que me dio crecer mi bendito michoacán vean infinidad de artesanías pueden llevarse para tener recuerdos para un obsequio para un regalo mi bendito michoacán mi bendito michoacán mi bendito michoacán ata Las casas, las clásicas guapéas, pintadas a mano. Esto es Quiroga, un municipio lleno de magia. Esto es Quiroga, un municipio lleno de turistas, Quiroga, un municipio lleno de magia. Tierra santa que me bautizó, tierra buena que me dio crecer, mi bendito Michoacán. Tierra santa que me dio crecer, mi bendito Michoacán. Tierra santa que me dio crecer, mi bendito Michoacán. Tierra santa que me dio crecer, mi bendito Michoacán. Tierra santa que me bautizó, tierra buena que me dio crecer, mi bendito Michoacán. Tierra santa que me dio crecer, mi bendito Michoacán. Tierra santa que me dio crecer, mi bendito Michoacán.